Este mes de agosto ha sido un mes intenso, todo el mes ha estado dedicado al espacio público de Bogotá y qué mejor que cerrar con broche duro. Le entregamos en el mes del cumpleaños de Bogotá la casa del espacio público a la ciudad. No es para la ciudad únicamente, es para todos ustedes, para todos los ciudadanos, para que vengan, conozcan, aprendan sobre lo que funciona en esta casa. Para nosotros es muy importante entregarle este espacio a la ciudad. Un sueño que empezó en el año 2004, casi 20 años después lo estamos haciendo realidad. Acá van a funcionar tres proyectos maravillosos. Quizás uno de los más importantes, pensado por allá en el año 2004, 2005 por el alcalde de ese momento, Lucho Garzón, la Escuela de Espacio Público. Pero también vamos a tener nuestro observatorio, donde tenemos toda la batería de indicadores y toda la investigación que se hace alrededor del espacio público en la ciudad. Y por supuesto un proyecto maravilloso, el Laboratorio de Innovación Pública, donde a través de metodologías innovadoras, trabajamos articuladamente, basados en la co-creación y en la articulación con la ciudadanía para mejorar el espacio público. Acá los escuchamos. Es el proyecto más importante que tenemos en la Defensoría del Espacio Público y queremos invitarlos a esta casa. Vengan de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Si quieren más información o venir a visitarnos, inscríbanse en dadepocotá.gov.co y conozcan más de esta casa, que también es un lugar como lugar.